¿Dónde estarás dentro de 10 años? ¿Dónde quiero estar dentro de 10 años? Quiero estar simplemente vivo, tío, viviendo sin marrones, junto a mi mujer, ya sabes, tranqui, disfrutando. ¿Lo pillas? Vivo. ¿Dónde creo que estaré dentro de 10 años? No creo que llegue a Bobbo. Fijo, tío, no creo que tenga esa suerte. Espero que sí, pero si no, es lo que hay. Estoy preparado.